TITULARES 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 LORENIA VALLES LORENIA VAL Kafka LA DEL Sint Suscriptor PUSO TITULARES 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 con tres niños con discapacidad, le negaron esta lámina, argumentando que la discapacidad visual no está considerada en los parámetros para ese tipo de plaqueo. Dicen que no puedo recibir placas de discapacidad porque la discapacidad visual no está contemplada dentro de los parámetros de discapacidad. La Fiscalía General del Estado, a través de elementos pertenecientes a la Policía Investigadora de Delitos, hace la detención de quien responde al nombre de César Gabriel, de 37 años de edad, con domicilio en la Colonia Rosas del Tepeyac de la ciudad de Durango, vinculado por delitos contra la salud. Puntualizar que se le asegura de entre sus pertenencias un total de 203 envoltorios, conteniendo polvo blanco semigranulado con las características del cristal, razón suficiente para ser trasladado a los separos de la Fiscalía y ser puesto a disposición del Centro de Operación Estratégica por la responsabilidad que le resulte. Titulares